Bienvenidos familia, espero que estén muy bien y que se estén cuidando con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Yo soy tu hermana Hermes Félix y cada semana entrevisto a mentes brillantes, corazones brillantes llenos de Dios con la intención de dejar una huella de Jesús en tu vida. Esta semana nos acompaña la Coordinadora de la Pastoral de la Salud y de manera particular vamos a tocar el tema de la salud mental. Así que tú no puedes perdértelo, te invito a quedarte ahí acomodadito con nosotros porque vamos a estar dando múltiples detalles de toda la labor que ellos están haciendo y de una actividad que tendrán en este mes de octubre. Así que quédate ahí con nosotros porque el contenido está buenísimo, rico espiritualmente y también rico en conocimiento. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente familia al canal católico de la familia, hermanos, amigos. No importa quien nos esté viendo, usted está llamado a escuchar este testimonio de vida, este testimonio de misión pastoral, de compromiso, de conversión, pero sobre todo de consagración a Dios. Y yo voy a sorprender a mi invitada que todavía no les he dicho el nombre con esto que el Señor pone en mi corazón. Ustedes saben que yo soy muy espontánea. Yo creo que los productores no pueden conmigo, literalmente. Cuando yo la vi, que entré en el camerino, aunque sabía quién era, cuando yo la vi recordé que a los seis años una religiosa como ella, yo le toqué el rostro. En el pueblo donde nací no te dejaban cruzar la calle porque era un poquito peligroso. Y yo recuerdo que yo cuando las veía, cuando yo veía religiosas, yo sentía algo muy especial en mi corazón. Y yo no sabía lo que era porque mi familia no buscaba de Dios. Yo no sabía qué era, por qué tenían esa ropa, qué hacían. Y yo recuerdo que yo crucé hacia un colmado donde ellas estaban y yo le toqué el rostro, donde le caía el velo así a los lados. Y cuando yo la vi, recordé que a los seis años tuve esa experiencia y que nunca ha salido de mi corazón. A mí me enorgullece, me llena de una alegría extraordinaria. Porque los que me conocen saben que mi libro, que está muy pronto a salir, se llama Una Laica, con corazón de religioso, con alma de religiosa. Y así me autodefino, me hace sentir privilegiada contar con una invitada tan especial, con una esposa de Cristo, nuestra hermana, Sor Trinidad Ayala. Con mucho cariño, Sor Trini. Aquí estamos. Yo también estoy muy contenta de esta invitación, porque realmente es un espacio que necesitamos comunicar, una noticia que necesitamos comunicarle al mundo, de lo que está haciendo la iglesia en esta caminata. Qué hermoso, Sor Trini, tenerla con nosotros. Qué bueno que ha dicho que sí. A mí me da una alegría enorme. A mí me encantaría, si usted me permite, en este primer segmento, hablar un poquito de su llamado, de su vocación, de cómo conocía a Dios, de cómo escuchó la voz de Dios, para decirle que sí, para hacerse esposa de Cristo. Me encantaría porque ahí tras las cámaras, de repente, tenemos jóvenes que Dios les está llamando y no lo identifican y no saben, o que sienten, no quieren matrimonio y no saben que hay otra opción de vida. Mi llamado es un llamado, cómo te digo, desde siempre y por siempre. Yo dentro de mi espacio, yo era una joven normal, una muchacha de compromiso parroquial con los grupos de jóvenes y en esta trayectoria veía que yo no me visualizaba como una mujer casada, sino que yo quería algo diferente y algo más. Y sentí que mi llamado era una vocación donde pudiese vivir una vida consagrada con una visión donde tuviera un carisma universal. y me ubiqué en un carisma, yo conocí varias congregaciones, pero donde yo visualicé mi vida es en la congregación de hermanas mercedarias de la caridad. Puesto que es un carisma universal, es un carisma abierto desde la salud, la educación, la misión, las parroquias, las cárceles, o sea, donde quiera que haya una persona necesitada, ahí puede haber una misión mercedaria. ¡Qué hermoso! Por eso yo estoy feliz y si vuelvo a nacer, sería mercedaria y religiosa. ¡Qué hermoso! Yo con esa palabra le digo, Sortrini, me marca el alma. Yo le digo a los hermanos, aquí en Vida Integral, yo le digo a los hermanos que así sea una esposa, una empresaria, quien sea, desde donde sea, se puede comunicar a Dios. Se puede dar ejemplo de que Dios es Dios en todas las áreas de nuestra vida. Escucharle a usted hablar con esa convicción, si volvieran a ser, volvería a ser religiosa y mercedaria. ¿Cuánta convicción hay en tu vida, en cualquier cosa, en tu carrera que decidiste estudiar, en la vocación de vida, como esposa, como madre, como lo que estás llamado a ser, como lo que estás haciendo? Me impacta mucho el corazón, pero también pienso, con su servicio, con sus años, le ha tomado un camino llegar hasta ahí, ¿verdad? Una ruta. Una ruta, exactamente, porque no llegó ahí de golpe, sino que con tronazos, con llantos, con alegrías, con aprendizajes, muchas cosas habrán pasado por ahí en esos años. Sí, pero yo realmente he tenido dificultades, porque realmente la vida es así, pero no he tenido esa cosa de decir que me devuelvo, nada. O sea, al contrario, las situaciones difíciles la he enfrentado desde la oración. Aún en una misión difícil, que fue ir a la India, trabajar seis años por allá, yo sentí que Dios me fue dando la fuerza y la capacidad para enfrentar el momento. ¿Y cómo llegó usted a la India y qué vivió allá? Ay, yo una misión, fui a hacer una misión, una fundación en la India. A mí me tocó desde la República Dominicana ir a sembrar el carisma a la India. Duré seis años por allá y luego retorné al país. ¿Y qué es lo más duro o lo más difícil que vivió en esos seis años en la India? La lengua, no saber hablar. El idioma. Porque ahí son 250 lenguas, tú estás en un estado y pasar al otro, ya tú no sabes hablar. Es muy difícil. Pero lo demás, nada, hacía lo que yo hago aquí, con la gente y eso. Es otra cultura, otra situación, pero nada es imposible para Dios. Qué hermosa frase, nada es imposible para Dios. Y escucharlo de una esposa de Cristo, de una mujer que si bien uno la mira y le ve un rostro con alegría, le ve una sonrisa, no es porque todo sea tan bonito. Y no, como bien ella dice, la vida está llena de circunstancias, de tropiezos. Eso tuvo Jesús, eso vivió Jesús aquí en la tierra. Nosotros no podemos pretender que nuestra vida esté con un camino de rosas. Es que somos humanos, no somos divinos. Exactamente. Entonces, como humano hay circunstancias difíciles, pero todo uno lo vence porque uno tiene una meta. ¿Cuál es su meta, Soltrini? Sí, Jesucristo. La vida eterna. Y ya, no hay otra. ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo podemos ponerle? Y yo quisiera, dentro de todo, poder llegar a ser santa. Porque al final de todo, ¿qué? Sean santos como mi padre es santo. Ahí yo quiero llegar. Esa es una meta que tengo. Y me la he trazado en el camino. Y usted pudiera decirle a esas, me está marcando una pauta comercial. Vamos a dejar esa preguntita para el próximo segmento. Vamos a dejarla ahí, en queue. Esas cosas, esos hábitos, esas herramientas que están en la palabra de Dios, que están en la vida de los santos y que nosotros vemos. Pero ¿cuántos de nosotros, usted y yo, las ponemos en práctica para llegar a ser santos? Para entrar en ese camino de santidad. Cuando volvamos, Soltrini nos va a responder y vamos a entrar en esos detalles evangelizadores. Pero que sobre todo nos acercan a esa vida más crística, más cristo-céntrica. Así que no se mueva de su televisor, porque en breves instantes estamos de regreso. Estamos de regreso, familia, en este siguiente segundo ya segmento de vida integral de esta semana. Esta semana tenemos a una religiosa, a una esposa de Cristo, una mercedaria, una mujer que se sentó ahí en su silla. Y una de las primeras palabras que dijo fue, si volviera a nacer, volvería a ser religiosa y volvería a ser mercedaria. Es una mujer con pantalones, una mujer con decisión por Cristo y en Cristo. Nuestra hermana Soltrini aquí con nosotros. Aquí estamos. Si usted acaba de sintonizarnos, nosotros dejamos el segmento pasado con una pregunta. Ella decía, yo quiero ser santa. Y entonces estábamos planteándonos la pregunta de, ¿qué hace usted cada día para entrar en camino de santidad? Para buscar la santidad. Para mí yo entiendo que la santidad no es el llegar al final de tu vida. La santidad la vamos viviendo cada día, haciendo lo que Dios quiera. Si vamos y vemos en María, María y mismo Jesús nos hicieron cosas extraordinarias. Lo ordinario del día le dieron el sentido pleno y le dieron una respuesta positiva y eso lo llevó a donde fueron. Y eso es lo que yo hago cada día, hacer lo que Dios quiere y lo que día a día respondiendo al desafío del reino. Porque cada día tiene sus afanes, lo que hay que hacerlo con alegría y plenitud. Qué hermoso. A veces estamos buscando una palabra mágica, a veces estamos buscando una fórmula ideal. Y yo pienso igual que usted, Soltrini. Cuando vemos la vida de los santos, ¿qué es lo que hacían los santos? Convertían lo ordinario en extraordinario. ¿Por qué? Porque lo hacían con tanto amor, con tanta entrega. Pero era lo mismo los quehaceres, los deberes, el trabajo, la misión, el amor, como nos dice Soltrini. Sus cosas cotidianas, hacerlas como Dios quiere. Y eso nos va haciendo entrar en camino de santidad. Nos vamos acercando, ¿verdad? Cada vez más a Dios. Muy hermoso. Si usted se preguntaba, ¿cómo ser santa? Ahí tiene la respuesta. En ese familiar que tiene a su lado para cuidarlo. En esos quehaceres que tiene que hacer. En ese compañero de trabajo. En ese jefe que tal vez no es el más agradable. Ahí está santificarnos, ¿verdad? Así que, Soltrini, a mí me gustaría entrar un poquito en la labor que usted lleva en este servicio tan hermoso en la iglesia. Y este carisma de su congregación, que es la Pastoral de la Salud. Enfocándonos la salud y de manera más particular en la salud mental. Cuéntenos de eso, que es un tema del que adolecemos todos. Nosotros, nosotros como Pastoral de la Salud, tenemos una organización muy importante. Tenemos organizada la que se es la Red de los Centros de Salud. La Iglesia Católica tiene una red. Y esa red hace que en todos el Gran Santo Domingo y Monte Plata. Cada uno de los centros católicos que pertenece a una parroquia, a una congregación, estamos entrelazados. Estamos diciendo que juntos somos más. Así es. Y juntos podemos responder mejor. Llevamos unos mismos objetivos y unos mismos lineamientos. Y eso hace que la salud, tenemos estadísticas comunes, servicios comunes. Y también nos encontramos todos los sábados, los martes últimos de cada mes. Ahí estamos reunidos, respondiendo, verificando, asesorando. O sea, es una reunión que es llueva a trono 20. Aún en la pandemia nos reuníamos. O sea, a tiempo, a destiempo y con contratiempo. Y así mismo. Ahí está. Entonces tenemos también organizada la zona pastorales en vicarías, zonas, parroquias, sectores y comunidades. O sea, que la pastoral de la salud está en tu casa, está en el barrio, está en el centro donde tú y en la calle. ¿Cómo pueden acercarse los hermanos que nos escuchan o que conocen a alguien que necesita? ¿Cómo pueden acercarse a estos centros? Están en los enlazados en los mismos centros. Pero nosotros estamos enfocándonos ahora mismo en un tema que es la gran pandemia. Estábamos alejados todos uno del otro con la pandemia del COVID. No nos encontrábamos, no nos veíamos. Pero la salud mental la tenemos en nuestras casas. Casi todos nosotros tenemos a alguien que padece un Alzheimer, está deprimido, tiene alguna situación. Todos tenemos un problema. Ahora, ¿qué estamos nosotros en esta semana que queremos, estamos preparando? Del 2 al 8 de octubre estamos trabajando lo que es la salud mental. El día 2 que iniciamos la trayectoria de esta jornada, tenemos ahí un lanzamiento desde una rueda de prensa. Decirle al mundo que necesitamos trabajar mejor la salud mental. Yo pienso en cuatro tópicos. A ver. Primer, humanizar la salud mental, que la salud mental no es un secreto. Una consulta de psicología, una consulta de psiquiatría es como tú y a un dentista, y a un pediatra, y a un ginecólogo. Es una consulta igual. No hay que ponerle un sello a esa consulta. Ni tiene que ser secreta, ni tiene que ser... Y a la familia, cuando hay alguien que tiene un problema de salud mental, no, no, él está acostado, no se lo diga, no le diga a nadie, pero él tiene tres días que no se levanta, no se baña. No hay que estar con eso, señor, es algo normal, es parte de nuestro cuerpo. Un problema, una enfermedad, cualquiera es eso. Humanizar es ese primer tópico. Humanizar la salud mental. La salud mental. ¿Y el segundo? Segundo, que los... Abaratar los medicamentos de la salud mental. Abaratarlo. Son costosos. Es un servicio muy difícil. Tercer tópico, que pueda entrar en la seguridad social. Uy, sería una bendición de Dios. Esta enfermedad, que no la dejemos solita, no la aislemos. Eso es parte de nosotros, es otra enfermedad como cualquiera. Claro. Y el cuarto tópico, señores, que los pacientes de salud mental no lo aislemos. ¿Por qué se los enferma más? No lo aislemos. Vemos un paciente de salud mental y todo el número corriéndole a esa persona. ¿Por qué? Entonces, cada momento, en cada hora tenemos que dar respuesta. Pero hemos, la Pastoral de la Salud se ha empantalonado para esta jornada. No somos solos. Ya nosotros contactamos al Ministro de Salud Pública, al Director Nacional del Doctor Mario Lama. Tenemos al Doctor Edison Férez. Excelente. Es el regional. Tenemos a la Doctora Franci Baez, que es la encargada de la Salud Mental Nacional. Tenemos al Doctor Uribe, de Salud Mental del Ministerio. Tenemos también en el Consejo de Prevención, de Prevención de Droga, porque hay mucha gente que no es de salud mental, que es de consumo. O ha quedado con problemas de salud mental después del consumo. Entonces, todos estamos haciendo un equipo de trabajo. Todos nosotros estamos lanzándonos a hacer juntos un trabajo. ¡Qué hermoso! Vamos a ir a una breve pausa, Sortini, pero creo que hemos resumido muy bien, citando esos tópicos vitales para trabajar todos juntos, unidos. Somos miembros de un mismo cuerpo, Cristo Jesús, nuestra iglesia, ¿verdad? Unirnos para trabajar sobre la salud mental. La gran pandemia que nos ha dejado el COVID o que ha destapado, digamos, ¿verdad? El COVID al estar tan alejados, al estar tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa, tanta gente con el sinsentido de la vida. Problemas mentales ocultados, tapados, disfrazados, de que no es que está triste o tiene un problema. Todo esto estamos desmitificándolos, normalizándolos, como bien usted dice, Sortini, humanizándolos. Así que usted no se mueva de su asiento, porque en el siguiente segmento seguimos conversando con nuestra hermana, Sortrinidad Ayala, coordinadora de la Pastoral de la Salud. Ya volvemos. Estamos de regreso en este siguiente segmento. Si usted nos acaba de sintonizar, acaba de encender su televisor o acaba de entrar en YouTube o alguna plataforma, estamos con Sortrinidad Ayala, coordinadora de la Pastoral de la Salud. Y entre todos esos temas que tienen que ver con salud, nos hemos enfocado un poquito más en la salud mental. Yo creo que para nadie, Sortrini, es un secreto lo que usted ha dicho. Usted dijo, en la mayoría de las familias, por lo regular, hay alguien que está, creemos nosotros, no es que está muy triste porque perdió el trabajo o tal cosa, alguien que lleva días acostado, alguien que no tiene deseos de bañarse, vestirse, hacer su vida normal, hacer su vida normal, alguien que pierde el apetito y se sumerge en ese aislamiento, probablemente es una persona que debe ir a una consulta de salud mental. Quería preguntarle, Sortrini, con esa experiencia que lleva usted trabajando en esta pastoral, habrá visto muchas cosas. ¿Cómo podemos aconsejar esas madres, padres, hermanos que tienen enfermos en su casa, personas que necesitan ayuda y que no los pueden detectar? ¿Qué cosas pueden ver para detectar? ¿Tú necesitas ayuda? Yo creo que hay que ir haciendo un trabajo al pasito en la familia. El primer trabajo que tenemos que ir haciendo es los medios de comunicación, el teléfono sobre todo. Tenemos los niños con esa tablet que le va a dar parálisis cerebral. Porque es que no tiene, es que todo el tiempo la madre le da la tablet al niño para quitarse, entretenerlo, pero no se da cuenta que está destruyéndolo. Cierto. El teléfono mismo, tantas horas usando el celular, buscando esto, buscando... Entonces, hay un problema que mientras tú estás con ese teléfono, con esa tablet, tú tienes una persona a tu lado y tú no le hablas. Tú misma te estás aislando. Entonces, yo pienso que a nivel de familia tenemos que hacer más espacio de encuentro familiar. tratar de que las comidas las hagamos juntos, por lo menos una comida al día, que se pueda comer sin tener el teléfono en las manos, dialogar, comunicar situaciones, me fue aquí, me fue allí en el trabajo, en los estudios, que haya un espacio de encuentro. Y yo pienso que vamos a ayudar bastante en eso, porque nosotros como pastoral tenemos en casi todos los centros servicio de psicología o de psiquiatría, pero tenemos una unidad, comunidad, se llama Nuestra Señora de Lourdes. Eso está ahí en Radio ABC, en el tercer piso. Nosotros tenemos ahí casi 5 mil pacientes que tenemos ya, que los atendemos. Y esos 5 mil pacientes, ¿son mayormente adultos, jovencitos? De todo, todo, desde siete años tenemos. De siete a cien años. Porque también tenemos muchos pacientes con Alzheimer. Y tenemos muchos jóvenes que están también en diferentes situaciones. Entonces, es un trabajo. Yo digo que son los 30 años de Jesús. Usted nunca supo qué hizo Jesús en 30 años. Ahí en el silencio estamos ahí con hormiguita día a día. Pero lo mejor, lo que más me gusta de este trabajo es, primero, nosotros iniciamos desde la mañana con la oración. Eso no nos falta. Claro. Segundo, le proporcionamos un pequeño desayunito. Una leche, un chocolate, un pan, para que se tome su medicamento. Entonces, recuerde todos los días que antes de tomarse el medicamento tiene que desayunar. Sor Trini, y una preguntita que me surge. Esos recursos para toda esa labor que ustedes están haciendo. Te voy a decir una cosa. Yo no puedo explicarte de dónde salen. Yo sé que iniciamos desde el 2006 a darle ese desayuno. Y nunca nos ha faltado. La misericordia de Dios. O sea, que yo te digo que siempre ese pan está ahí y ese chocolate. O ese es, si no tengo leche, le echo, hago un chocolate de agua, pero tienen su té caliente. Ustedes mismas lo hacen. Sí, sí, preparamos. Y el personal ya anda buscando las hojas para el té. Se le pone su té. Ellos mismos se sirven su té. Luego de ahí, los pacientes que llegan de la calle, que están tapando basura, que uno sabe, pues nosotros les proporcionamos una cajita con comida cruda para que no nos los echen a la calle. Y va disminuyendo tanta gente de la calle. Luego, después de ahí, los jóvenes tenemos un convenio con el FOTE. Ahí lo formamos, preparamos y luego lo ayudamos a conseguir los trabajos para que se integren. Incercarlo a la sociedad. Exacto. Porque yo no quiero una unidad donde haya solamente medicamentos. Claro. Y los medicamentos se los damos dentro de nuestras posibilidades. O sea, cada uno se lleva sus medicamentos, se llevan, si son muy vulnerables, su comidita y un seguimiento. ¿Y cómo le hacen ese seguimiento? Bueno, porque nosotros, o sea, ellos vuelven a su consulta. A veces se le pone tres meses, pero tienen su consulta y tenemos consulta todos los días. O sea, que es un plan, digamos, integral. Integral. Tienen la asistencia de salud mental, tienen sus alimentos. Ahí también para... Y tenemos ahora, gracias a Dios, una doctora de nutrición. Porque los pacientes de salud mental o en... O obesos o muy delgados. Exacto. O malnutridos. Entonces, esa persona va cuadrándole la alimentación. Y tratamos de que ellos se integren. Ellos mismos nos evalúan. Todos los días ya se les da su evaluación y ellos llenan su evaluación. Ellos se les llama a ellos mismos para que puedan asistir a su cita. O sea, que es algo que lo que queremos, que no sean pacientes, salud mental y tengan su sello. Sino que se le pueda quitar el sello a esa gente. Que se pueda humanizar a ese ser humano. Humanizar la salud mental. Guau, qué hermoso. Humanizar la salud mental. Dar ese seguimiento. Dar el apoyo para la nutrición. Porque el alimento, a veces hay pacientes que tienen una malnutrición y se ve reflejado en todas las áreas. En el cuerpo completo, en la mente sobre todo. Y entonces nosotros tenemos un voluntariado de señoras que van a hacer sus compras. Y ahí todos los meses viene una cajita o una caja de alimento, de leche, de todo lo que sea. Espagueti, fideos. Y entonces nosotros le preparamos a cada uno su bolsita de comida lo más vulnerable. Cuando me viste desnudo y no me diste vestido, ¿verdad? Exacto. Me viste con hambre y no me diste de comer. Yo la escucho y me llena el corazón de alegría. Y a mí me encantaría sumarme hasta donde Dios me permita. Está invitada. A colaborar. Amén. Gracias, Sertrini. Qué hermoso. ¿Cómo pueden los hermanos que nos escuchan colaborar con esto, unirse? Bueno, nosotros recibimos, por ejemplo, comidas en especie. ¿Dónde pueden ser enviadas? A la Pastoral de la Salud, ahí en Radio ABC, en el tercer piso. Nosotros recibimos. Y eso que llega será devuelto a... O sea, nosotros solamente somos puente. Un puente para llegar a los demás. Entonces, Sertrini, vamos a hacer algo. Todos los que nos están viendo y los que nos estarán viendo en YouTube, porque se queda ahí el programa, vamos a poner o las redes o algún teléfono de la Pastoral de la Salud. Lo vamos a hacer como iglesia, ¿verdad? Ahí debajo de la entrevista. Para que si usted siente en su corazón, se siente movido a colaborar, a llevar un centavo, un alimento o a su margen porque usted es médico, ¿verdad? Porque usted es psicólogo, psiquiatra, no sé qué otra especialidad, tal vez... Enfermería. Enfermería. Y usted quiere donar. Yo quiero donar las mañanas del sábado, por decir. También puede comunicarse allá. Sí, pero antes de terminar, tenemos una actividad el día 8 en el Parque Iroamericano, Parque de las Luces. El Parque de las Luces. Ahí tendremos un paso por la salud mental. La iglesia levanta su bandera para decir que apoya a la salud mental. Hermoso. Todos invitados. Ahí estaremos todos y sobre todo nos unimos a colaborar para que la salud mental en nuestro país deje de ser un estigma, deje de ser, es un sello que se le pone, ah, fulanito está loco, fulanito tiene problemas, entonces ya no le dan trabajo, no se puede casar, no puede tener pareja, familia, porque tiene un estigma. Y todo lo que ha dicho Sortrini, maravilloso, esos cuatro tópicos, yo creo que eso lo impida el Espíritu Santo porque son como los pilares para humanizar verdaderamente la salud mental. Y ese día súmese, diga que sí en esa actividad que vamos a tener todos como iglesia. Nos quedan unos poquitos minutos, tres minutos Sortrini para terminar este segmento. Yo le voy a pedir si usted siente hacer una oración por todos los enfermos mentales en el mundo y por toda la iglesia y el pueblo dominicano. Cierren sus ojos ustedes y nos sumamos en un corazón, un solo corazón, un solo espíritu y oramos. Señor, queremos agradecer tu presencia, agradecer la luz que nos da, el deseo de querer lanzarnos a este desafío de amor y decirte, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por llenarnos de tu luz. Gracias por hacernos testigo de su reino. Que tú, como el buen pastor que guía a las ovejas, siga guiando nuestros pasos por el camino del bien, por el camino de la paz y por el camino que tú nos conduces a ser una salud humanizada con calidad y calidez. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por que se siente tu presencia. Gracias por esta oración tan hermosa. Gracias por esta oración que yo sé que está siendo escuchada. Estamos unidos, aunque la dirigía Soltrini, estamos unidos a un solo corazón, un solo espíritu. Y yo sé que nuestra oración está siendo escuchada en el cielo por toda la intercesión de la iglesia, por todas las eucaristías que son celebradas en este momento. Bendice de una manera muy especial este proyecto, esta pastoral de la salud. Bendice cada uno de sus pasos. Provee, Señor, para ellos y para todos los necesitados. Todo lo que tú sabes, Señor, que ellos necesitan. Llena el corazón de estas hermanas y de esta pastoral. A ti que estás en tu hogar y tienes un enfermo mental ahí en tu casa. Dios todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Él lo puede sanar. Él lo puede transformar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias del alma. Gracias, Soltrini. Gracias a usted por estar aquí. Gracias por decirle que sí al Señor. Ustedes, mis hermanos, quédense en sintonía con el canal católico de la familia. Con Televida. ¿Saben qué? Aquí hay una presencia tan hermosa del Espíritu Santo en este momento. Que quisiéramos seguir orando. Quisiéramos. Pero seguimos orando en el Espíritu. Aún nos despidamos porque ya no tenemos tiempo para más. Ustedes síganos en nuestras redes. Arroba Vida Integral. Arroba Hermis Félix. Comenten. Déjenos saber. Si usted tiene un enfermo mental en su casa. Vaya a la Pastoral de la Salud. Ahí en Radio ABC. Búsquelo en las redes. Ahí tienen los teléfonos. Vamos a edificar. Vamos a formar. Vamos a ayudar a esas familias y a esos hermanos que están viviendo esos momentos difíciles. Pues con mucha alegría hay más alegría en el dar que en recibir. Con esas palabras nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao. Chau. Gracias por ver el video.